Está con nosotros esta mañana Jorge Pantoja, promotor cultural y uno de los impulsores de estas mesas de esta evaluación. Jorge, bienvenido. Gracias. Un gusto tenerte con nosotros. Pues les pregunto a los dos en qué van a consistir estas mesas y cómo la gente puede participar, dónde se van a llevar a cabo. Mira, fundamentalmente lo que estamos tratando es una recuperación, reflexión a efecto de poder acreditar la necesidad de reconocer a la cultura como un derecho. Ya la Constitución de la Ciudad de México, de manera espléndida, mucho más profundamente que la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, contempla toda una serie de opciones que garantizan el ejercicio del derecho a la cultura. Sin embargo, qué mejor que escuchar de los promotores, de los provocadores de la cultura, de los propios públicos, cuáles son las experiencias en estas cinco décadas de la vida cultural de esta ciudad. Y pues yo allí sí, mira, yo siempre he dicho que represento más bien a los públicos que a pintores, etc. Yo soy un espectador, pero proactivo de todas esas provocaciones que gente como Jorge a lo largo de muchísimos años ha llevado a cabo. Es una iniciativa que nosotros le reconocemos a él y a este grupo de hombres y mujeres, algunos de ellos sumamente populares, otros de ellos en cuanto uno los ve dice me acuerdo de cuando escuchaba yo tal rola con tal persona o me acuerdo de tal personaje interpretado por ella. Son gente que están ya en nuestro... Y ellos son los que van a estar en estas mesas. Jorge, ¿de dónde surge la idea, la necesidad de ustedes, los creadores, los promotores culturales, de proponer esta revisión de la cultura? Cuando yo vi tal efervescencia por la nueva creación del Estado 32, que es la nueva Ciudad de México y su carta magna y todos los derechos que se están generando a partir de esto, yo dije, pues este no es un mérito exclusivo de los políticos, ¿no? También tenemos que ver con ellos los ciudadanos y particularmente la gente que hace cultura, ¿no? La gente que hace cultura, yo soy promotor cultural, tengo 40 años haciendo promoción cultural. Por más que he hecho mil cosas, todo el mundo me ubica porque inventé el Tiangui en el Chopo hace 37 años. Ah, tú eres el creador del Tiangui, sí. Yo lo inventé, sí. Famosísimo Tiangui. Tengo que trabajar con Ángel de Marreta en el Museo del Chopo y me dijo, no hay dinero, como siempre en ese país, para la cultura. Claro. Así que inventa cosas que sean autogestivas y una vez fue el Tiangui en el Chopo, que se financiaba por sí mismo, ¿no? Entonces yo, a partir de ahí arranqué una trayectoria en ese sentido de darle la voz a la gente, participativa, a toda esta parte. Y ahora que vi esta etapa que está viendo en la Ciudad de México, yo dije, bueno, pues también la gente que hace cultura también participó en esto, ¿no? Claro. Porque ha formado conciencia, ha formado nuevos públicos, ha formado tolerancia. O sea, la cultura ha sido, es un instrumento que es muy poderoso para todo eso, ¿no? Si esta ciudad no fuera tan cultuosa como lo es, pues no hubiera aceptado el matrimonio igualitario, no hubiera aceptado el aborto, o sea, y ha sido así por el trabajo de la gente que hace cultura, ¿no? Entonces a raíz de eso busqué al grupo parlamentario de Morena y en particular a Martí Batres, el presidente de Morena en Ciudad de México, planteé mi proyecto y de antemano lo aceptaron, entre ellos Alfonso. Bueno, aquí estamos, son 12 mesas, van a participar cineastas, gente, actores, músicos, colectivos, espacios alternativos, o sea, es una gama amplísima de protagonistas que han generado este público, esta población que ahora recibe el Estado 32, ¿no? Ahora, para evaluar hay que partir de un diagnóstico, ¿cuál es en estos momentos el diagnóstico sobre cómo se encuentra la cultura, la política cultural en la Ciudad de México? En la Ciudad de México y en el país. Y en el país, claro. O sea, va en un franco retroceso. Porque además decíamos que aquí es caja de resonancia, muchas de las iniciativas que aquí surgen se reproducen en otras partes de la República. Nosotros reconocemos todos los aportes, los esfuerzos denodados de quienes trabajan en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, particularmente Eduardo Vázquez, que es una gente muy vinculada, es una gente a la que conozco desde niños, nos conocemos y sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de cultura. Sin embargo, la cuestión presupuestal es algo terrible. O sea, se ve siempre, un peso para cultura se ve como un gasto, cuando es la garantía de un derecho humano. Por eso fue tan importante en la ley federal y para poderla empatar con la Constitución, pues ahí sí nos metimos a defender que fuese una ley general de cultura y derechos culturales. Y esa parte de los derechos culturales la defendimos junto con promotores y con creadores en el Senado de la República, en Cámara de Diputados. Y bueno, se logró por lo menos que se mantenga y se reconozca que hay derechos culturales. Además, México es el país que ha ratificado todo convenio en materia de cultura. Por lo tanto, estamos íntimamente obligados a cumplir con esas disposiciones. Y bueno, ahí nos va a ayudar mucho para la cuestión también de entender el desarrollo urbano en función a nuestros valores culturales. No tanto en los valores del mercado. Eso es algo que, mira, estoy viendo la parte de atrás, me estás deleitando con una serie de imágenes que forman parte de este imaginario urbano, colectivo, que es el que tenemos nosotros que sostener y mantener y defender. Ahora, en ese sentido, Jorge, el diagnóstico que ustedes hacen, hablando particularmente del sexenio de Miguel Ángel Mancera, ¿cuál ha sido la política cultural? Decía Alfonso Suárez de Real, ahí un secretario que conoce el medio cultural, pero también tenemos un presupuesto bastante recortado en materia de cultura en este gobierno. Pues mira, la situación que vive actualmente la comunidad cultural de la Ciudad de México es del total desempleo. O sea, no hay empleo para los artistas, sea lo que sea, sean tanto de no inicio, o sea, jóvenes autores como jóvenes de trayectoria, como gente de trayectoria. No hay empleo, o sea, no hay empleo, no hay manera que los contraten porque no hay presupuesto, como dice Alfonso. Y el diagnóstico es grave, ¿no? Es grave porque sin empleo no pueden producir, no pueden crear y por tanto se da una especie como de retroceso en lo que se había avanzado antes, ¿no? Mira, hay una parte que a mí me preocupa enormemente. Hablamos y destinamos muchísimos miles de millones de pesos en materia de prevención del delito. Cuando tú vas y preguntas cuáles son los resultados, cuáles son los programas, qué es lo que se está haciendo, está tan divorciado del quehacer de la cultura y las artes que en efecto es dinero que está subutilizado porque no está reproduciendo los mecanismos que permitieran a los creadores, a los promotores, comunicar y generar esa comunicación intergeneracional que facilitara la reanudación del tejido social, que es lo que debe de buscar la prevención del delito. Entonces aquí prevención del delito se ve desde un punto de vista de muchas cámaras. Las cámaras son una tecnología, pero no la actitud que debe de asumir el ser humano de sentirse parte en una ciudad. Mira, yo siempre he dicho, por ejemplo, que la parte del graffiti es una apropiación de la ciudad malentendida. Claro, claro, porque daña la imagen pública, pero... Pero si va acompañada por una serie de proyectos provocadores por verdaderos artistas, a lo mejor en un grafitero te estás perdiendo de un futuro muralista de talla mundial. Sí, que nos hay muy buenos. En ese sentido, ¿qué es lo que se requiere impulsar? ¿Qué es lo que van a tratar de proponer estas mesas para resolver esta problemática? Jorge, diputado, se los pregunto a los dos. ¿Por dónde tendría que ir la vía de una propuesta para reactivar esa cultura que dices tú en estos momentos está apagada en la Ciudad de México? Mira, las mesas no son debates ni son cartas a los reyes magos, ¿no? Las mesas son como que se escuche a más de 60 creadores y promotores para que vean que lo que han hecho en su trayectoria ha formado ciudadanía, ¿no? O sea, ha formado ciudadanía, ha formado una población intolerante, una población hasta politizada, ¿no? Claro. Y entonces ahí vienen casos como, por ejemplo, ayer estuvo ahí en la asamblea, por ejemplo, Rafael Acosta, del Rojo del Ritmo, ¿no? Ellos con el rock and roll hicimos una revolución, pues no armada, hicimos con guitarras, con guitarras, ¿no? Entonces, o sea, cambiaron la sociedad, o sea, los jóvenes antes de ellos, antes de rock and roll, ni se expresaban ni nada, ¿no? Y con ellos los jóvenes salieron a las calles a bailar, a expresarse, o sea, O sea, lo que ha hecho la cultura ha sido, ha ido transformando la ciudad de México a tal nivel, pues que es la ciudad que tenemos ahora, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, estas mesas son como una especie de reconocimiento a su labor que han hecho para formar esa ciudadanía, para formar esta cultura que ahora nos permea a todos, ¿no? Y cómo lo vamos a traducir nosotros los legisladores es, vamos a ser nosotros público, vamos a estar escuchando estas experiencias y vamos a recuperar. Ayer, por ejemplo, de lo que escuchábamos, decíamos, bueno, ¿dónde quedaron esos grandes festivales populares que se hacían gratuitamente en las principales plazas del espacio público? Sí, se han ido perdiendo. O sea, desde recuperar ese concepto del espacio público es de todos y hay acciones. Yo recuerdo, por ejemplo, que nos costó muchísimo trabajo, fundamentalmente Arturo Saucedo, un promotor, llevar una ópera a El Zócalo Capitalino con Miguel Ángel Mancero. Nos costó muchísimo trabajo, pero se logró hacer y tuvimos 50 mil personas que con un frío terrible disfrutaron esa ópera y quedaron encantados con ella y se provocó la creación de públicos. Vamos a ir a una pausa, pero vamos a volver para concluir con este tema y ver qué tanto se ha deformado la visión de la política cultural en la Ciudad de México por una política mercantilista. Porque decía hace un rato, todo es cultura, por supuesto, pero se privilegian a veces estos conciertos populares, donde la gente va a ver cantantes que no necesariamente aportan mucho, pero que son muy populares en El Zócalo, a otro tipo de manifestaciones que aportan mucho más en el tema de la cultura para una sociedad como es la sociedad capitalina. Vamos a una pausa y volvemos con más. Estamos tratando el tema de la política cultural en la Ciudad de México a partir de estas mesas de evaluación del proceso cultural en la ciudad. ¿Qué se necesita hacer para relanzarlo, para reactivar esta cultura importantísima para una ciudad como es la capital de la República? Y les preguntaba yo al diputado Flores Olas del Real y a Jorge Pantoja, promotor cultural, antes de irnos a la pausa, ¿qué tanto se ha mercantilizado esta idea de la cultura en la Ciudad de México? No, pues mucho. De hecho, aquí gana el mercado ante el talento. Aquí el mercado se impone ante el talento. Entonces vemos que la televisión, los medios, las redes sociales, hay una gran presentación de todo lo extranjero y lo nacional está como muy apagado. Y decíamos un buen termómetro, es El Zócalo, que es la plaza principal que tenemos. Y lo que ahí se presenta, pues ha ido demeritando en cuanto al nivel de hablar de cultura como tal. Mira, resulta preocupante la visión que se tiene del Zócalo como una gran área de usos múltiples. Ayer tuvimos fútbol, por ejemplo, y a mí me preocupa enormemente, no me molesta que haya el fútbol, pero hay lugares para hacer el fútbol, hay lugares para hacer carreras de coches. Y, por ejemplo, me preocupó, sí me indignó, lo digo abiertamente, el hecho que hayamos descubierto el Zócalo original, el que le dio origen a la palabra Zócalo, y que se haya decidido cubrir, en lugar de crear una gran ventana arqueológica, en este momento histórico tan importante, porque evidentemente rompía con la visión de este espacio de usos múltiples que se tiene en este momento. Mira, ese Zócalo se construyó en 1843 y no se concluyó el monumento por algo tan grave como la invasión de los Estados Unidos. Ante una embestida como la que tenemos con Trump, creo que sería muy meritorio que tuviésemos ese Zócalo que nos recordara que dos elementos impidieron la construcción de ese monumento a la independencia, la corrupción de Santana y la invasión de Estados Unidos, dos elementos fundamentales. Se optó por cubrirlo. Así es. Yendo al tema de las mesas que van a instalar, ¿dónde van a estar ubicadas y cómo puede la gente involucrarse, la gente que esté interesada en participar, en escuchar a los expertos que van a estar participando? Bueno, mira, iniciamos mañana, miércoles 12 de julio, a las 5 horas. Van a ser varios editores de la asamblea. De la asamblea. Este primero es en la avenida Juárez 60. Vamos a empezar con los moneros. Van a estar ahí Hernández, Aliguera, Rapey y Fer. Ah, pues está bastante atractivo. ¿Y es abierto el acceso al público? Sí, totalmente, a todas, o sea, las 11 mesas que van desde aquí hasta noviembre, son cada 15 días, van a ser totalmente abiertas al público y en cada tema vamos a tener teatro, cine, artes plásticas, espacios emblemáticos que han también formado la Ciudad de México. Claro. Los salones de baile, los pasos para rock, el acervo de Monsiváis, o sea, todos los pasos que son muy emblemáticos que han formado la ciudad, van a estar ahí los pasos alternativos también, que es donde se reúnen los jóvenes. O sea, es una gama de temas y concluimos con el tema del periódico cultural. Periódico cultural. A ver si nos acompañan. Sí, claro, si nos acompañan con gusto. Eso va a ser a mediados de diciembre. Si nos dejan el programa para irlo difundiendo, para ir dándole discusión a las mesas cada día. Por lo pronto, la primera detección es mañana, 5 de la tarde. 5 de la tarde, avenida Juárez 60. Entra libre con los moneros de la Ciudad de México. Con los moneros que son también una fuente importante de expresión y de cultura en este país. Así que vamos a estar muy atentos a estas mesas y a las conclusiones a las que llegue el diputado, que supongo serán llevadas ya después para temas legislativos en la Asamblea. Efectivamente. Y quiero dejarlo muy, muy en claro. Quienes van a ser las mesas van a ser ellos. Nosotros los diputados vamos a ser públicos para tomar nota y luego ya traducirlo en lo que tengamos que traducir. Los protagonistas de la cultura son los que usted va a ver ahí. Los artistas, los creadores, los compositores, los actores van a estar encabezando estas mesas para reflexionar sobre cómo estamos en materia de cultura y qué hace falta para que la cultura vuelva a ser lo que hizo de esta ciudad una gran, gran metrópoli, una gran ciudad. Muchas gracias por estar aquí, Jorge, por visitarnos. Jorge Pantoja, Fuerzo Cultural. Gracias al diputado Alfonso Núñez. Al contrario, como siempre. Y vamos a estar muy atentos para difundir las fechas y los lugares de las mesas. Gracias a los dos.